Hola, hoy vamos a hacer el saludo al sol completo. Es una práctica que se utiliza mucho en el Hatha Yoga, en el Yoga en general. Es una práctica cardio, es para aumentar nuestra capacidad cardiovascular. Muy bien, comenzamos colocando toda la atención en la respiración, en mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Respiraciones muy profundas. Hacemos una extensión completa, control de glúteos, control de abdomen. Flexiones de la cadera, estiramiento de pierna. Colocamos la hoja pegada, nos deslizamos. Flexibilidad a la columna vertebral. Nos preparamos para la cobra. El perro cae de trabajo. Estiramos la otra pierna. Y volvemos. Extensión completa. Podemos hacerlo más rápido. Siempre atentos, atentas a la respiración. ¿Cuál? Dudu. Pala. Torno. Y atención.